Venga a nuestra muerte Javi wey, está en ti wey Te retare wey Está en ti wey, está ahí la perra esa wey Espérate, deja que le vaya a esa Y se avienta Javi wey, en la verga los ver... Que onda gamers y bienvenidos de vuelta a Skywars en Minecraft Pues ya estamos grabando, habíamos hecho el saludo Pero esta porquería no grabo Ay wey, ¿y tú quién eres? Tu peor pesadilla ¿Quién eres? No manches wey, ve esto El team de 5 contra 1 1, 2, 3, 4 Contra 1 Contra 2, no, contra 3 Contra 3, ya wey, ya se nivelo Estamos y con el mollo Que onda gente elegante Y estamos con Jair obviamente Con Fabian y el otro tío Un amigo mío Que onda gente igual, ¿no? Que tiene retraso Pequeño Pequeño Eso estaba yo a punto de decirle, iba yo a decir no la hagas de retard Poquito, un poquito, nada más, en serio Es que soy una verga, Darías, es que ten cuidado Y me están llegando wey, me están llegando Ya me di cuenta Ahí te voy a dar Qué pedo wey ¿Estoy en QB? Estoy en QB, sí wey Estoy en QB Estoy en QB QB no tiene lag Aquí no hay lag wey, ¿quién murió? Nadie, no hay nadie Chicos, los necesito, Jair vente Aquí no hay nadie, ¿vea? Javier le ganas en equipo Sí, se fue, se fue, se fue, se fue Se llega wey ¿Está allá adentro Javi? Sí Viene wey Ahora, ahora, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Tire la arma, chuta Te ayudo, te ayudo, te ayudo Quítate Javier, quítate Ahora, ahora, ahora Yo me escondo como maldito Desaparece mi espada, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Toma, wey Tengo otro ¿Dónde está el tío wey? Qué triste En el árbol, salen Sí, en el árbol Vamos a matarle Ya no somos si somos pero estamos pero estamos peleando estábamos matando si me iba yo morir de risa se nos iba a matar ya somos los cinco wey los cinco son los que no me siento si no venga venga que te fue y ya no hay una venga aquí no hay un culero wey que me piché me padeco jaja tu culo wey no me mató a mi me va bien hd wey que queda wey que queda que quedo yo wey a la madre el mollo contra contra what the fuck a quien le regalo una perla ender o una manzana ponte el mollo wey a mi a mi a mi a mi ponte el mollo a ver eh espera toma tu perla ender hijo mio tomate a la verga escuché pasos wey me espanté wey soy yo wey no los ves si wey ya los vi ahi esta wey ya wey déjalos somos malditos pobres ya entendí wey maldito mexico donde estan wey de hecho cuanto cuesta el minecraft premium a lo mejor ya me da y yo ni lo se 460 ah esta barato 460 si es que no es que ha subido el dolar yo con la pp me costo 420 entonces no se cuanto cuesta yo apenas llevo 340 jamás se faltan 100 baros wey si es que no ha subido donde esta el otro wey no lo veo cuidado wey y porque con un flechazo te mata ese tío todos son de mexico si wey si wey campeche javier se queda español es donde hay campeche wey es cierto wey y que me quiero expresiones como tío y cosas así porque ya me lo pegaste ah 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 donde esta este wey no lo veo eh tío este este tipo ve a tom por eso callate jejeje 와 podia me esta ayudando a jobbar ahorita el migre cuesta 458 pesos apierte weeaúna me saltan como 118 a escabon donde esta we wey espera que baje el dolar esta salvante vaquero esta como yo que se 7 islas adelante 8 islas o algo asi no nunca va a bajar el dolar espera que baje el dolar bien si bajo mientras tu espera eso el dolar va a subir el triple exacto wey a mí aquí en los pantalones encantado y son de puta madre tengo yo en el inventario y agua y el maldito busca no lo veo es que no lo veo y yo wey creo que ya lo vi no no sabía dónde estás tiene miedo ahorita vengo nos vemos en un momento creo que ya lo vi wey está acá en una en una pequeña isla allá lo vi me tiene una flecha wey creo si es el que está ya wey es él coño es que no lo veo dale fabián ve pelea como hombre al haber visto y este puente que pedo mi menor idea wey está más infraestructura mexicana por favor nada de que pedo infraestructura mexicana 100% hecho en México siempre da huevo wey a esta califla la verga mira 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 que es pro es pro este es pro arco mira se quedó ahí trabado qué lástima ay no soy idiota ven acá ven acá ven acá hola verga ooooh soy pendejo quería comerme la manzana dorada wey pues bueno esta partida no estuvo tan mal así que vamos a la siguiente wey genial bueno chicos estamos en el mapa de este pokemon el mollo a mi lado y los otros chingan su madre mollo mollo estoy a tu derecha buena a dos islas ok 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 1 2 3 soy una princesita seras si aquí hay más cofres wey que en el originalidad que no hay como 4 creo que no lo hice ya wey ya somos somos pinches sport ya déjalo wey no es que no encontré esta manera de decirlo wey no manche wey mis pobres subs wey ah si perdon 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 70 wey es algo llevo a 70 wey muy bien muy bien a 100 tu como trabajo llegas a 40 creo dar wey es la 300 caro así si que pitas el dinero es dinero ya ves pero gracias a al video de mi chiqui ya si te la subiste con fin jajajajajajaja jajajajaja es que eres jefe enviar es que eres jefe voy a ver a la verga cae 2 wey no sé que hacer ataco a este de aquí se va a la verga El idiota soy yo creo ¿Usa voz? Uso bots wey ¿Usa bots? No wey, no manches Ay Dios Estas muriendo todos Ah la darguia, mataste a alguien Por primera vez en su vida Que pedo Sabes que se siente raro Se siente raro Dantian Que caes y no se te activa La intervelocidad wey Ya se Acá hay uno wey Soy yo idiota Yo no te vi Es que no reconeci Alguien tiro una flecha De quien sabe donde wey Aja si wey Yo no te di A ver como se llama a quien wey Javi 64 wey 64 idiota Y el otro no se como se llama Fabian creo Y se crafta algo asi wey Ah ya hay uno wey No se si es nuestro wey Si wey Si wey Super la Super la Voy fulleamon otra vez wey Me faltan las botas wey no tienes Aqui tengo wey Javi te va a robionar wey a mi me gusta Bota no puedo subir wey No te quieren wey Y tu team wey No es que es muy diferente No es que es muy diferente tener Pring me a tener la Es de los nuestros wey creo Vale Javi atácalos Javi atácalos Venga 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 Cuidado Javi cuidado Cuidado Javi cuidado El patrio Ya wey Curieron Ah wey wey Queda Queda No wey se la va a jalar Quien queda wey Ahi este puto puente wey Este puto puente Ese no es mio wey Digo darkia Eses los que se llaman Ah wey no es mi culpa Quien falta wey Yo se wey Alguien falta wey me lleva a la verga Ya se murio tu amigo wey Creo wey porque ya no suena Ah y las botas wey damelas Ah si Toma wey Toma Te tiro un casco wey Bebe a madre Donde wey Alla wey Alla wey Ahi wey atrás Aqui atrás de las escaleras wey Puente No 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 Estas cortando madera Subiste el video de ayer wey No wey apenas se lo voy a editar y ya eh El sábado y como lo tengo libre ya wey Ah wey Que soledad Que silencio Queda uno wey no lo veo wey Y yo lo veo wey Ah deja de me subo los chunks hasta el 20 wey Y yo los tengo al máximo y nada de lag ¿Los tienes al máximo wey? Si y ni lag wey Que hueva wey con razón Te da lag No wey No hay lag Ah es que ya te ayudaste Te bajaron los gráficos wey Si wey No se ve ni una mierda wey No se ve ni una mierda wey Acabo de subir al máximo wey No se ve nada wey Si wey Que pedo Que pedo Pensé que se iba a ver todo wey Si wey Como si lo tuvieran A lo mejor lo bajo wey No se ve ni una mierda wey Perga Todavía falta uno No lo veo wey Donde esta wey Tu ve del otro lado wey Le da otra direccion Yo voy a esta direccion Vale Mmm Vale Ok Cualquier cosa Me echa son gritos wey Me hordaste me Que soledad wey Ya éramos más wey Ya no vamos a subir Wey ahora no somos dos wey El puro pro Que soledad señores Porque estoy solito Que soledad Que soledad Que soledad Que soledad No habrá problemas hoy Ah puta madre no hay nada Es un campero wey Algo me lo dice wey Ay mira Volvió el El Jair Se resurgió de la muerte wey Resurgió wey Regresales Regresa los 3 Hecha Super Roberto Roberto Que murió por Sobrepeso Porque era obeso ¿Dónde está el hijo de puta? Este wey no me encuentro Ah no, ¿dónde estás verdad? Se abandona a cunas Me pido a cenar Ah que rico wey Y me lo presume wey, ahí casi me caigo Ya lo vi wey Está acá 20 ¿Dónde wey? Ah este está al otro lado Vamos a tener que esperar wey ¿Qué está haciendo wey? Viene Mátalo, si lo matas Si lo matas, si lo matas Ya, lárgate Lo mejor wey Si lo matas Me tiró wey, me tiró Dale, mátalo Chingada madre Si es cierto Wow, Minecraft No, lo mire Que pedo wey, te caíste No wey, me había regresado La primera vez que me regresé GG wey, GG ¿Qué? ¿Dónde está wey? Dime dónde está En el Pokémon Diglett wey Ah wey, como sé cuáles son Son solo unos Estoy cerca wey, estoy cerca Espérate wey Ahí el mollo Ahí lo vi wey, tengo enfrente Si wey, por eso el pene No, oh Ni con tus hacks wey Ni con tus hacks, me la pelas Ya ganaste wey Si wey Buena, GG wey Otra no Si wey Vamos Bueno chicos, estamos en el mapa de Glass En la anterior partida del mollo Y se la llevó Si wey, puto camper ese Si wey, o sea Y nosotros en media hora Y nos mataron a Fabián Al otro tío wey Pum pum, vamos a agarrar aquí Oye, ahí agarra el bloque de medio wey El bloque de medio wey Te da cosas de diamante gratis wey El cofre que está allá abajo del cristal wey Ah si, si lo sé Si lo agarras te dan diamantes gratis wey Tú solo quiebralo con un hacha Si wey, ábralo No, si no y con el hacha y listo wey No, no me dio tiempo de tomar el casco ¿Qué coño? Espérate, ¿por qué me caí si oprimí a ese nodo blue? ¿Te moriste? Ah si, ¿qué coño? No manches wey Bueno, ¿qué más va? Mira, voy a quemar a este nodo blaba Estaba saldado y de vaquero de... No ¿Qué mando? ¿Qué mando? Ay asquerosa metapureja su perro a madre Netas perdí mi lava al estúpido Estoy que me pegó wey Amigos, debes tener... No No mueras ya, no mueras No wey, ya valió Que terapias como que ya valió wey Que ya me mataron Que ya me mataron Estaba más... Más chetado wey Por el fucking casco Estoy tranquilo que yo gano por ti Me quieren guiar las perras wey Si wey ¿Quieres otra perra? Ay escucho... Si, si, si Porque... No, pero regresate a la isla Aquí en el puente se va a caer si te... Super Saiyajin A ver, toma A ver A ver A ver Es aca Ah Ahí tienes Espérate wey, a tu atrás viene uno ¿Atrás? ¿Dónde? No wey, en los mensajes un tal Jeffrey wey No wey, vierga me salí Atrás viene tuyo Atrás tuyo viene... Bueno chicos, estamos en la partida de EN Hoy creo que es la última Y ya nos... Ya nos vamos a ir a jugar así a lo random Porque el vaqueiro El... El se va al Cubecraft El de verdad Y nos va a abandonar Entiendeme wey, tengo necesidades Eso... Eso es solo feo wey Ah que rico Oh yeah Que suculento Si es... Tu7 Y me comí una salchipapa Agarra, 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 agarra todo, agarra todo, agarra todo, agarra todo, agarra todo, agarra todo Javier, tu te comes la salchicha señor papa Ay Casi mato a... a 1069 wey Ay, hijo de perra de madre Ahorita me hago cuenta tu vida Ahorita me hago cuenta tu vida Ay, ay, ay Ok Ok Ya no nos quiero salvar al moyo Creelo wey Ah si, y ya viste si que Jair abro... Y abrió ahí su canal wey Jair, ah si, vi su video del Geometry Dash Y es una verga wey Verga que pedo wey Se me mató wey No macho wey Nunca presumas antes de meterte a pelear ¿Por qué puede pasar eso? Se me mató wey Me tiré, me tiré Cuidado Javier, cuidado Sigue, sigue, sigue Sigue Se me mató a ver Se va a ir a Valolacunas Y ahí ya se está agarrando a pergazo wey Y ya lo mataron wey No manche wey Y si te mató mil y... Ay bueno, vey Tú tienes que vengar a nuestra muerte Javi wey, está en ti wey Te retare wey Está en ti wey, está ahí la perra esa wey ¿Qué? Dios wey No, ah Vengue wey, vengue Vengue wey, vengue Vengue wey Vengue wey Y bueno chicos, esperamos si que les haya gustado mucho este hermoso video Acá ahí con el mollo y pasamos de 5 a 3 wey Ah si, estamos más pocos ahora Si wey, wey, no manches Partidas épicas wey, eso si Yo seguiré practicando pvp Y creo que antes del minecraftreño me compraré mejor un mouse Para mejorar el poder ¿Qué? Mira, mira, mira Ah, minecraft, minecraft ¿Quién llegó wey? Es un coche ventilador Es el tuyo y ahí Falta un punch, creo ¿Y por qué falta un punch wey? No, no hay nadie, no somos los otros 3 wey Oh por dios Bueno, ya saben, ahí dejen su like El canal de Yair y el mollo va a estar... Un trio wey, un trio Un trio En el aire, en el aire, en el aire, en el aire wey, al aire Oh yeah Minecraft Minecraft, bueno, ya saben Dejen su like, el canal de estos dos tíos Iban a estar en la descripción Y tu otro amigo tiene canal, wey Si, wey Pues también ahí va a estar su canal Dejen, ya saben, like, suscribirse Y que más decir, wey, hasta pronto Hasta luego, amigos, fíjense Minecraft ¿Qué?